Bienvenidos a The Illustrated. En el video de hoy realizaremos un nuevo tutorial. Para este video utilizaré el rostro de esta joven cantante. Aprenderemos a hacer la siguiente animación. Es sencilla y fácil de hacerla. Lo único es que nos tomará un poco de tiempo para realizarla. Así que vamos con ello. Aquí ya tengo hecha mi ilustración. Te dejo una tarjeta por alguna parte de la pantalla para que puedas ver ese tutorial para hacer una ilustración usando únicamente el mouse. Si es que tienes una tableta gráfica, déjame en los comentarios si es que quieres que haga un tutorial usando una de ellas. En fin, al momento de hacer la ilustración, es decir en los inicios, te recomiendo mucho que vayas nombrando las capas conforme a su categoría. Por ejemplo, si hacemos el delineado, pues lo nombramos delineado. O si es del color base o el fondo y así por el estilo. Ya que tomaré los nombres como referencia para que te guíes al momento de hacer el proceso. Así que no olvides nombrar las capas. ¿Cómo haremos esta animación? Muy sencilla. El proceso consiste en ir tapando el ojo con nuevos trazos, es decir, con nuevos rellenos. Iremos creando nuevas capas y cada capa irá tapando lentamente el ojo, dando la impresión de que se cierra poco a poco. Crearemos rellenos con sus respectivos colores, los cuales irán uno encima de otro, como ya te los comenté. Todos estos rellenos deben tener un orden al momento de hacerlos. Cuando lo vayamos realizando, sé que me entenderás mejor lo que te estoy diciendo. Escribiré este orden en una nueva capa. Esto no lo tienes que hacer tú, será solo para que veas este punto que es muy muy importante. Cada relleno que hagamos, debemos hacerlo en este orden. Primero, haremos rellenos con el color base. Segundo, rellenos con la sombra 2. Aquí solo me confundí con el número, es 2 en vez de 1. Tercero, rellenos con la sombra 1. Cuarto, rellenos con la sombra 3. Y quinto, haremos el delineado para terminar. Para que lo entiendas mejor. Primero, color base. Segundo, sombra 2. Tercero, sombra 1. Cuarto, sombra 3. Y finalmente, el delineado. Si tu ilustración no tiene muchas sombras, pues elimina solamente ese paso. Parece mucho rollo, pero en realidad es más fácil hacerlo que decirlo. Mucha teoría, así que vamos a la práctica. Primero, creamos una nueva capa y lo nombraremos 1. Algo que quería añadir es que si tu ilustración no tiene pestañas como la mía, te será muchísimo más sencillo hacer este proceso. Bueno, una vez creado la capa, utilizamos nuestra herramienta cuenta gotas, únicamente para copiar el color base. Después usamos la herramienta lápiz y haremos un relleno y tapamos una parte del ojo. Si tu ilustración tiene pestañas, procuren tapar esas pestañas también. La idea es que se tape una parte del ojo. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. No importa cómo se vea al inicio porque después iremos corrigiendo cada detalle. Y se vería algo así con los primeros rellenos. Después pasaremos al otro relleno que sería sombra 1. Nuevamente, con el cuenta gotas, copiamos ese color y hacemos los rellenos con el lápiz. Procuren seguir las mismas líneas de las sombras para que al abrir y cerrar el ojo no se noten mucho los cambios. Como les dije, si su ilustración no tiene pestañas, será más fácil porque no tendrían que tapar nada más. Todos los pasos que hagamos lo hacemos igual en el otro ojo. Ahora pasamos a sombra 2. Usamos el cuenta gotas y luego lápiz. Lo que estamos haciendo es solo crear trazos encima de otros. Noten aquí cómo se vería. He cerrado el ojo brevemente. Quizás pueden entender mejor la idea ahí. Ahora pasamos a sombra 3. Y tapamos el resto del ojo que nos falta por tapar, como estos que tenemos por aquí. Lo único que nos tocaría hacer es un delineado para que se vea igual que toda la ilustración. Si no tienes pestañas en la ilustración, quedaría así y pasaríamos a la siguiente capa. Pero si tu ilustración sí las tiene, debemos hacer lo siguiente. Bloqueamos nuestra capa 1 y vamos a nuestra capa delineada. Desbloqueamos esa capa y seleccionamos todas las pestañas de un solo ojo, es decir, las pestañas del ojo derecho. Seleccionamos todas esas pestañas y las agrupamos. Y las pestañas del ojo izquierdo también las agrupamos. Necesitaremos solo las pestañas. El delineado del ojo no hará falta. Una vez que la tengamos, copiamos esas pestañas y nos dirigimos a la capa 1 y las pegamos dentro de esa capa. Y estas pestañas las modificamos de tal manera como si hubieran cerrado con la línea del ojo. Es decir, le hacemos un poco más pequeñas. Modificamos su posición y los nodos de las bases de las pestañas. Las alargamos a la línea de la base del ojo, así como ves en el video. Las puntas las dejamos como están, pero solo su base las editaremos. Agregaremos unas pestañas extras para que no queden esos huecos. Aquí podemos ver cómo queda el ojo después de todo el proceso. Se ve que se cierra ligeramente. Recuerden hacer el mismo proceso en el ojo contrario. Y ya tendríamos nuestra primera capa con nuestro ojo empezando a cerrarse. Recuerden agregar un poco más de sombra en la parte blanca del ojo, para que de la impresión de que la sombra también se mueve conforme se mueve el ojo. Y listo, la capa 1 ya quedó. Y de este proceso debemos repetirlo al menos 4 veces y cada vez hay que ir cerrando el ojo poco a poco hasta que al final se haya cerrado por completo. Lo genial de esto es que cuando tenemos la capa 1, el proceso después se hace más fácil. Esta capa 1 la copiamos tal y como está. Para ello, hacemos un clic presionando la capa 1 con el mouse y lo jalamos hasta el icono de nueva capa y lo soltamos de allí. Y nos habrá hecho una copia de esa capa y lo nombraremos 2. Lo que debemos hacer en esta capa es eliminar el delineado, porque no lo necesitaremos. Pero si tu ilustración tiene pestañas, solo las ocultamos porque los usaremos más adelante. Y hacemos nuevamente el mismo proceso, color base, sombra 1, sombra 2, etc. Para que les resulte más fácil, para el color base usamos la herramienta de selección directa y modificamos los nodos expandiendo un poco más hacia abajo. O podrían hacer el proceso como en la primera capa, creando un nuevo relleno. Eso no importa. Y con los demás, creamos los rellenos en el orden que habíamos definido antes. Y así, lo tendríamos listo. Hacemos un nuevo delineado y modificamos las pestañas. Y miren como va quedando. Da la impresión de estarse cerrando. No olviden agregar sombras en la parte blanca del ojo. Una vez terminado, sigues los mismos pasos. Copias la capa, eliminas el delineado, modificas el color base, creas sombra 2, sombra 1, sombra 3 y finalmente haces el delineado del ojo, modificando las pestañas para que se vean más pequeñas y más cerradas. Y este proceso lo haces una última vez hasta tener 4 capas. Con la capa final, cerramos completamente el ojo para ya darle por terminado. Aquí con el color base, llenamos todo el ojo para que este se cierre completamente y agregamos las demás sombras, incluyendo el delineado y las pestañas. Y si desvisualizamos las capas una a una, ya nos da ese efecto de movimiento. Se ve genial no? Bueno, aún nos queda algo por hacer. Todo este trabajo debemos llevarlo a Photoshop. Si estás familiarizado con este programa, que bueno, pero si no, no importa porque solo te explicaré lo que debes saber para que finalicemos esta animación. Que la verdad este paso es muy muy sencillo. Lo primero, debemos exportar la ilustración original y las cuatro capas por separado. Cuando exportemos solo la ilustración original, asegúrense de que la capa 1, 2, 3 y 4 estén ocultas. Aquí ya le agregué el cabello y exporto la ilustración original. Para ello, vamos a archivo, exportar, exportar con. El formato de exportación de todas las capas deben ser png. Luego, exportamos todas las capas una a una, ocultando todas las demás capas, excepto la capa que vayamos a exportar, que en este caso sería la capa 1, y las demás están ocultas. Es preferible nombrar a las capas por su orden, para que sea más fácil organizarlas en Photoshop. Si exportamos la capa 2, esta capa debe estar visible, pero las demás no. Creo que sí me expliqué bien. Al final, nos deben quedar 5 imágenes, como las que tengo yo aquí. Todas estas imágenes las llevamos a Photoshop, que es donde haremos la animación, ya con los archivos que tenemos. Abrimos nuestro programa y enviamos solo la ilustración original. Así. Aquí cortaré esta parte que no necesito. Después, dentro de ese archivo, enviamos el resto de las imágenes que hemos exportado. Podemos importarlas tanto como grupo, como por separado. Les recomiendo que las importen en grupo. Después, solo colocamos estas imágenes en la posición correcta. Es decir, tenemos que moverlas y ubicarlas bien. Le damos a Enter para probarlo y ubicamos las demás. El orden de las capas deben estar en orden de arriba para abajo. Es decir, de 1 a 4. Podemos quitarle la visualización para asegurarnos de que están bien ubicadas. Ahora, sencillamente vamos a la barra de menú, en ventana y buscamos línea de tiempo. Le damos a crear línea de tiempo de video. Y nos saldrá esto. Lo único que haremos aquí es reducir el tiempo de reproducción de cada una de las capas. Mientras hacen la reducción, les saldrá el tiempo que deseen. Esta estará en 0.9. La capa 2 la dejamos en 0.6 segundos. Y la capa 3 en 0.4. Y la capa 4 en 0.2. Y la ilustración original la reducimos a 0.30, que sería un segundo. Después, solo movemos las capas para dejarle en una forma como si fuera una pirámide. Haré un poco más grande para que lo vean. Seleccionamos todas las capas presionando Shift y le movemos un fotograma. Así. Le seleccionamos todo y seleccionamos y movemos la capa 2 un fotograma más. También la capa 3 y la capa 4. Y nos quedaría así, como si fuera una pirámide. Y le damos a reproducir para ver cómo nos está quedando. Tarda un poco al inicio mientras se cargan los fotogramas. Se vería algo así. Siento que está parpadeando un poco lento. Entonces bajaré la duración de cada capa, quizás uno o dos fotogramas menos. Ustedes pueden ir probando para ver cómo les queda mejor. Creo que ahí se debe. Solo que la duración de la ilustración la haré un poquito más larga para que el próximo parpadeo tarde un poco más. Como les mencioné, ustedes prueben cómo les quede mejor. Y una vez que lo tengan, ya está listo. Eso sería todo. Solo nos dará falta exportarlo para que lo lea el computador o el teléfono. Vamos a nuestra barra de menús en archivo, exportar y le damos a exportar para web. Después en esta parte de aquí le ponemos GIF y los demás lo dejamos como está. Y en donde dice opciones de reproducción le damos a en infinito. Le damos a guardar y escogemos el lugar donde queremos que se guarde. Y ya está. Y aquí lo tenemos. Tiene un parpadeo bastante natural. Y bueno, hasta aquí el video tutorial. Intenté explicarlo de la forma más sencilla posible y espero que te haya gustado y te haya servido. Puedes seguirme en mis redes sociales para ver otros trabajos en los que he estado trabajando. Suscríbete para más contenido que vendrá más adelante. Soy de Ilustrar.